hola chicos cómo están miren estamos haciendo tortillitas acá todavía está poniendo quesillo es el quesillo ahí está este la masa harinita para ir poniendo cuando ya estamos haciendo las planchitas y están alzándose con las tortillas vamos a ver si ya está casi ya está vamos a dar la vuelta belleza ya se ha asado y les cuento que está queriendo el joven estamos haciendo tortillas de maíz de waltz miren chicos están todo bien las tortillas y ya no aparece qué es eso las caricinas así somos haciendo las tortillas medias del bosque no son caídas sino que son tortillas con diseño únicos y finos acabados son únicos y finos acabados los tortillitos aquí tenemos ya las tortillas asadas tapamos con este mantel para que no se enfríen para que se mantengan calientes y no se hagan tiesas perdón 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 Gracias.